Estelar Omega El que ríe al último, ríe mejor La historia continúa Estelar Omega Te equivocas, porque no es así No me doblejo ante ningún poder Y como bien puede ver, mi corazón es derroba Yo soy el diablo en candela Yo soy Odín, dios de los dioses Yo le repico al tambor, como y donde quiera Y como cierto fuera, poco, ponga atención No se me dan Tengo conmigo también, las siete potencias Y como cierto fuera, poco, ponga atención No se me dan Tengo conmigo también, las siete potencias La historia continúa Estelar Omega Tengan cuidado, que no se metan conmigo Ya me changó, ya me changó, ya yema ya Pa' que respaldan mis enemigos Tengan cuidado, que no se metan conmigo Venga, 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 venga mi amigo Para que escuche este sonido Tenga cuidado, que no se metan conmigo Cuando me oigan los soneros Dile, no tire, no tire, que yo estoy herido Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tu brundería no me hacen daño Lo que yo siento es el desengaño Contigo tenga cuidado, que no se metan conmigo Lo que te perdiste Tienes hotel metal Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Chango, 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 chango Oye, esta vení y ñañate de cantar conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Esta, esta es la dominante Y ya pa'lante yo te lo digo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Para toda la humanidad Llegó el momento que habían pedido Tenga cuidado, que no se metan conmigo Mi corazón oye este rojo Y mi danza sabrosa a mí está contigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Ten, 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 ten cuidado Cuando tú salgas oye conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Que no te metan, que no te metan, mira conmigo Oye, yo te lo digo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Está sintonizando Sonideros en las calles de México Tenga cuidado, que no se metan conmigo